qué pasa bolers bienvenidos a massive ball tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo y hoy en la massive neta el señor que parecía que estaba desaparecido pero que viene con un montón de camisetas debajo del brazo marcos qué tal muy bien muy bien muy bien es que eso me dedico a comprar merchandising para enseñar por aquí y no a disfrutar no a disfrutar porque no han sido por vacaciones pero tenía muchísimas ganas de volver ya por aquí que me pongáis un poco al día tampoco mucho no porque tampoco hay mucho contenido pero siempre que puedo siempre que puedo escuchar todos los contenidos que subir sobre todo spotify y youtube que al final son los que más eres más de spotify por de itunes o de ebooks de spotify me gusta por el hecho de que me lo pongo mientras conduzco o ahí mientras tengo lo que sea y youtube es que hago una cosa y es que mientras mientras me pongo la xbox o lo que sea me pongo de fondo youtube y ahí me pongo a me he puesto hoy por ejemplo a john ball y a javi rojo contando sus babosadas y más o menos todo lo que puedo lo de jugar a videojuegos mientras escuchas un podcast o la radio eso es de persona que ve muy bien hay que informarse y informarse a ver qué vais soltando porque si no claro pasa esto que llevo aquí y no me entero ni de la mitad de lo que habéis estado hablando macho y viene es bien hecho con unas ganas de darme cera y no tengo para cubrirme tranquilo tranquilo que vas a tener ganas de matar a 8 cuando escuches el top 10 histórico de jugadores sobrevalorados de la nba tranquilo no desvelamos nada pero es que hay unos cuantos que escuche escuche le escuche uno de todos no he escuché uno de actuales en youtube sí creo que era de los actuales le gustan no me puedes apuntar la semana que viene el viernes sale ese podcast creo que sale a las dos 10 jugadores infravalorados nba de 39 minutos y esos actuales si el de sobrevalorados también me lo escuché pues ahora sergio ha hecho su top 10 de infravalorados y sobrevalorados a nivel histórico el de infravalorados pues bueno al final es un podcast un poco más amable pero el de sobrevalorados que se va a hacer pupa y se va a hacer daño a muchos a ver seamos serios bueno me va a presentar estoy aquí hola qué tal hola qué tal hay que decir antes de nada que para crear fuego el señor john ball que ha metido a garland 6 jugadores con más talento que a mí me encantan 5 bueno si la metido en el quinto sí que a mí me encanta garland pero tampoco es para meterlo tan top 6 o sea me parece locura y hay que decir yo soy más de spotty pero recomiendo mucho bueno youtube también lo recomiendo en general pero sobre todo las reacciones de john ball maker cuando darwin hace un la chapa en la línea caliente las reacciones de los dos en vídeo es para morirte a risa sí total yo he de decir que soy más de youtube en todo me gusta más youtube creo que es la plataforma que más me gusta porque veo contenido de todo tipo o sea te puedes ver desde los vídeos de zaza el italiano ahí que me encantan hasta los vídeos de cenando con pablo sergio en restaurantes y dejándose una mortera de dinero hasta los vídeos de masivo evidentemente venimos hoy sí que es cierto que la actualidad no está muy cargada tenemos un par de noticias que ahora pasaremos a comentar que me han parecido un poco interesantes por pues por las personas que están involucradas y aparte traigo un artículo que han escrito en nba.com de siete jugadores listos para transformarse en estrellas la temporada 2023-24 es decir la siguiente temporada os diré cada uno los motivos y a ver si lo compráis y luego hemos traído un típico juego este de dar tres nombres tres jugadores y hay que clasificarlos como titular banquillo por otras cosas es decir que lo he tratado de poner de pit para que duela un poquito hacerlo para que duela y para que bueno pues os llevéis los palos correspondientes por por decidir y tomar y tú te vas a mojar o no presenta es que a óscar le encanta soltar y que no y que todo el mundo vaya al fango y él mira yo también que para eso estamos así que bueno yo creo que con todo eso se nos queda un programa bastante completito de verano y listo el cierre el cierre final claro eso es eso es yo ya me voy mañana de vacaciones así que aquí os quedáis todos al mando lo he dicho antes en directo vais a seguir teniendo lo digo ahora para las personas del podcast el ritmo de directo se va a bajar sólo haber dos a la semana miércoles y domingo pero podcast vais a tener uno al día excepto los lunes porque los lunes no va a haber podcast porque normalmente los programas de los domingos van a ser muy largos se van a dividir en dos partes y así pues tampoco sobrecargamos y dejamos un poco de espacio de los podcast de los domingos y que lo podáis escuchar pero excepto los lunes vais a tener un podcast diario vamos a completar la primera parte de los podcast de estadística avanzada de verano del 23 con tony estamos analizando los anillos de jordan desde el punto de vista de la estadística avanzada vamos a acabar la serie como hemos dicho antes de sergio de infravalorados y sobrevalorados quedan dos episodios los de a nivel histórico y vamos a empezar vamos a empezar un una nueva serie que hemos titulado los mejores quintetos de cada franquicia de la historia de la nba hemos cogido a los ocho equipos que más anillos tienen y hemos tratado de sacar su mejor quinteto como se nos queda un poquito corto hemos añadido dos suplentes y un entrenador y la idea es que cuando acaben esos ocho podcast que ya están grabados pues hacer un directo bastante extenso y bastante guay en el cual pues traten de participar ocho personas diferentes del podcast que cada uno elige un equipo y los enfrentemos que hay un poquito de debate y que y que vosotros también participéis y que lo hagamos el primer episodio de estos creo que es el día 17 de agosto así que todavía queda un poquito pero bueno ya está todo todo programado dicho todo esto si queréis metemos la dentro y empezamos ya vamos al lío dale dale pues venga cuando las noches de nba se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más simple para pasar un buen rato comenzamos comenzamos con el episodio comenzamos con el podcast vamos primero con dos noticias muy rápidas de la nba la primera está la vi ayer relacionada con montrés harrell montrés harrell sufre una rotura de ligamento cruzado así que cuidadito yo no pensé yo pensaba que montrés harrell era era mayor de lo que parece pero creo que tiene 31 años si es de 92 o 93 31 32 años que no es tan mayor no están no es tan mayor si parece que tiene más y si los y los jugadores grandes como tengan una lesión de este estilo ya no pero harrell para ser pibos no es tan grande es un de 08 no 201 tiene 29 acabo de buscar es que me sonaba que no era que no era tan mayor lo que pasa es que es un jugador muy físico muy atlético y que si ya le costaba un poco defender y estaba en la nba pues por lo que te voy a aportar un poco en ataque pues bueno que seguirá vinculado yo creo que todo el año se perderá y si no así que es verdad que finales ya no tiene problema porque tienen a renovar por el río se han fichado amo bamba y el rookie que viene es un chico que venía de europa efe petrusef el francés y y no y viene con contrato no garantizado pero va a hacer a jugar somerlich ha hecho training camp yo creo que a raíz de esta lesión se lo garantizarán este año el contrato hombre dentro de lo que cabe no el hecho siempre filadelfia tiene una lesión chunga como éstas ha llegado antes de la pretemporada y ha sido en el puesto que más o menos más cubierto tenían porque tenía claro porque movan barro trajeron supongo que por si por ritmo se renovaba eso es claro y se han quedado con los dos más envid pues yo creo que que por lo menos aguantan este golpe que es la baja voy a hacer un poco con esto harrell firmar por el mínimo y obviamente en cuanto a moral me parece mal hacerlo y cortarlo y tal pero en cuanto a tener meramente deportivo lo que mejor puedes hacer es cortarlo y fichar otro tío en el puesto sobre todo al héroe que es lo que más o incluso de base creo que más le falta además que tampoco es un jugador digamos emblemático no que le tengas ahí un poco por él no el año pasado lo firman de suplente en bici por riddle adelantó por la derecha y sin frente y por eso tampoco es un jugador que digas venga aún así voy a dejarlo no no pierde nada tampoco filadelfia para qué lo va a tener ahí montrés harrell si os acordáis destacó mucho el año previa que llegas en kawaii y paul george a los clíperes que hizo un muy buen año el año creo recordarán por eso fue el siguiente año el siguiente año si no me equivoco pero yo creo que fue el último porque recuerdo que a lakers vinieron tanto él como como sruder y eran los dos últimos estos hombres del año entonces no sé en qué orden están pero eran los dos últimos en aquel entonces si llegó después de que ganasen los lakers el anillo que fue el año previo a la burbuja de la nba y claro se quitaron a hoguar y a llevar magui y trajeron a margaso y a montrés harrell y luego a drama y luego a drama y ya empezamos a decir que no es lo mismo pues bueno a ver si se recupera pronto montrés harrell lo podemos seguir viendo en las canchas pero es que a cada vez más sorprendido es eso la edad porque yo pensaba que este tío era más veterano sinceramente pasamos a comentar otra noticia y así queréis vamos con el artículo de nba.com de siete jugadores listos para transformarse en estrellas pero tenía por aquí otra que yo sinceramente no me había enterado de nada aunque esto tampoco yo tampoco pero no entiendo el por qué se le sanciona yo no sabía ni que le habían sancionado vamos a contarla y opinamos la nba sanciona de monte grahan sacó la noticia de nba punta de nba maniax que está escrita por la redacción y hay resolución para el caso de monte grahan el gar quien fue detenido por conducir bajo los efectos de alcohol en estado de carolina del norte ha sido suspendido durante dos partidos por parte de nba después de declararse culpable de los cargos que le imputaban la liga toma una determinación con el jugador de san antonio espert más de un año después de que fuese detenido en estado de embriaguez que ha pasado un año de no le veo el sentido por ningún lado a ver yo le veo el sentido un poco en plan la nba como organización para salvar a cuidar un poco su imagen y por sus reglas internas pues como igual otras empresas tratan de pero tener esa imagen de marca y sancionarle a nivel interno pero no sé en otra en otras empresas que huya marca sea interés importante lo que tú hagas fuera de allí que no sé en qué porque tiene que afectar tu trabajo no sé al hombre al hombre le le pillan haciendo eso hace más de un año y es que la han sancionado con dos partidos entonces que le multen o que le pongan la sanción pertinente por haber hecho eso pero en su trabajo no 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 sé en por qué era afectado y creo que sólo han sido dos partidos no más bueno a ver seamos serios da un poco igual san antonio lo tiene lo tiene en el equipo para rellenar salario no creo que sea titular apostará más por publico y wesley que este año es softmore que era base o trey jones obviamente que es el base titular entonces a ver un poco igual yo que la nba ha hecho bien un poco por imagen sí que se me hace extraño que haya tardado un año de tan del caso a la sanción pero bueno porque ahora se habrá ratificado la sentencia imagino y como hasta ahora no habrá sido declarado culpable pues la nba imagino que sabrás tenido de tomar ningún y como última noticia si lo quieres comentar aquí es que ya se ha hecho oficial lo de aymar aucla si es verdad es verdad lo tenía por aquí pero bueno como era casi un secreto a voces no lo quería tocar mucho pero si se ha hecho oficial porque la ha compartido la propia cuenta en twitter de ucla y bueno pues hoy yo me alegro sinceramente yo me alegro porque es una universidad muy potente un programa muy prestigioso y creo que le va a ayudar con su carrera nba su carrera sí sobre todo para subir de esto que en el draft al fin y al cabo mara antes de que sanara para ucla en el zaragoza no lo ponían tan arriba y cada vez que ha empezado a sonar más para ucla ha ido sufriendo en el stock así que yo creo que tendrá más y tendrá más más potencial bueno potencial en subir en el draft y yo creo que más minutos que en el zaragoza le darán seguro siempre aquí el jugador principal no tengo ni idea de los jugadores que va a tener que viene ucla pero este tío está proyectado como un top 10 de cara al próximo día el próximo draft o sea que bueno por cierto de mara plata en el europeo sub 18 que perdió la final españa contra contra serbia y se nos bajaron un poquito los humos nos pagaron un poquito escucha muchas críticas yo por parte de la prensa española por el tema de que el talento que tenían era para para ganarlo sin problema a ver yo aquí tampoco me lo voy a tomar como si fuera un experto y me hubiera visto todos los partidos del torneo pero claro al final tienes a daimar a gonzález y a jugadores que han estado en maneras para que el manso no estaba creo a sus 18 no vale 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 entonces y claro pues sí que es cierto que te quedas un poco a medias pero bueno al final todo lo que sea tocar metal yo creo que es una buena noticia sinceramente no hay que esta derrota a los chavales siempre viene bien para aprender en el futuro así que tampoco hay que darle tanto no no pregunta streets en que quedó lo del cai y si pagarán la cláusula que rescindieron contrato mucho acuerdo claro la cosa es la cláusula que se refería el zaragoza porque aquí el principal problema que había es que a daymar a seguir atendiendo contrato formativo y no cobraba un sueldo y por eso era elegible para que lo reclutase ucla ya sabéis que a las universidades en eeuu no pueden ir jugadores que hayan percibido un salario de jugador profesional entonces por eso ha podido ir no exactamente de cuánto es la cláusula habría un poco de lío porque pues parece ser que el caí hizo un poco las cosas tarde y no sé si ganará tanta pasta como la que igual ellos tenían pensado percibir así que bueno pero bueno yo me alegro por el bueno de por el bueno de de a daymar sinceramente vamos a pasar a la parte a la parte que nos gusta chicha del podcast eso es la chicha chicha artículo sacado de que no hay más que publicidad por aquí en todas estas pues madre mía mi vida de nba.com 7 jugadores listos para transformarse en estrellas en la temporada nba 2023-2024 escrito por juan estévez y es iba a decir que es fresquito no artículos del 24 de julio pero como salía en portada tampoco está actualizando mucho nba.com sus artículos pues bueno temporada que llega la que viene nba quién puede ser los protagonistas de ese grupo en la siguiente temporada siete candidatos que asuman como posibles nuevas figuras os lo voy leyendo uno a uno y me vais diciendo lo que pensáis el primero jordan pool a ver tengo una duda antes de empezar y es claro es pasar de es pasar a ser un jugador de mala estrella porque hay otro salto que es de estrella superestrella no si nada jordan pool a ver creo que va a hacer mucho número en washington pero no es como si es como si kuzma la que fue a washington de lakers también le metiese aquí no por el hecho de va a engordar su número claro individuales eso es yo creo que a lo mejor esto de cosas a lo de jordan pool es esto que dicen en el artículo o va a ser como él lo que va a certificar que hablamos de jordan pool de un jugador que estaba dentro de esa maquinaria warrior pero que no iba para tanto si a ver yo siempre pensé lo mismo de jordan pool creo que puede su su potencial es ser un sexto hombre tipo ya microford y lou williams que no está nada malo ojalá llegue de esos tres tres estos hombres del año pero para estrella principal no veo me recuerda un poco el caso pues 2014 yo me acuerdo mucho de de brandon knight en milwaukee que hacía mucho número y luego pasó un equipo algo mejor y no funcionó o mismamente de su buen fénix que se comió unos años horribles y era la estrella principal luego en milwaukee no funcionó yo voy más por ese estilo por ese tipo de no siendo el mismo jugador porque son muy diferentes pero sí que se va a llenar mucho número y que luego no 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 vas llegar a ser una estrella creéis que puede ser all-star no si es que eso es un jugador de maquinaria y mira que a mí por ejemplo cuando se lesionó stephen carrie está esta temporada a mí sí me gustó el papel que ejerció como de que tomó el testigo no de estos estos meses a mí sí me gustó pero claro es que yo yo veo clarísimo que es que es el típico jugador de sistema warriors que funcionan casi solo no esto es muy sencillo repasamos equipos ahora mismo mi walkie backs holiday y lo pongo antes por él que él boston celtics jaylen brown si lo contamos de gar lo pongo antes que él si es harden va a tener más votos que él seguro ya por fama cabalias michel y garland yo los pongo por encima de él nix branson lo pongo por encima de él atlanta bueno brookin no creo que de base pero si ben simmons recupera un poco el nivel que tenía y lo pone en negar lo pongo antes que jordan púl fijo atlanta dar horse ben simmons para el que antes que jordan púl sí atlanta hogs trae yo incluso de john temurray lo pongo antes que púl miami hit si llega a hilar obvio y si no llega a hilar hasta giró lo pongo antes que púl para ver es que no sé si lo van a poner por eso no le he contado chicago bulls hasta la bin lo pongo antes que esté pero este de rosa de rosa lo mismo que valer si lo ponen negar obvio pero no sé si van a poner dar harry barton en indiana obvio que lo van a poner antes wizards hemos hablado de pool orlando mira orlando no me sale ahora mismo charlos la melo vol la melo vol por fama y yo creo que va a hacer más mejor es bastante mejor jugador eso es y detrás que el canning am lo pongo es bastante mejor jugador que jordan pool pues mira ahora que es mencionado a que el canning am es el siguiente que nos mencionan así este sí este sí yo sé yo sé que es uno de tus representados que te gusta me gusta mucho creo que tiene un talento de estrella y el problema de este año ha sido las lesiones es que no ha jugado creo que ha jugado sólo 10 partidos equipo muy morón de ver los pistons este año pues yo os voy a decir una cosa a mí los pistons a mí el año pasado yo era yo pensaba lo mismo que tú el año pasado pero este año sí que es verdad que por fin tiene un entrenador de verdad como monte williams y creo que les puede hacer mucho bien y creo que canning am va a mejorar y hay de may bella el enduren tiene buenos talentos pero en las salas me falla un poco aún así va a ser mejor que jordan pool eso seguro si canning am yo le meto aquí como que para la estrella además que él así si nada se tuerce como el año pasado con lo de la lesión ya es que tiene pinta de ser súper estrella de la liga también a mí me lo parece estrés ya lo sé lo dije el año pasado por eso este año no lo digo y el año pasado porque también canning am y no puedes pasar a salivar por weissman eso me parece un delito de estado pero yo se hago la pregunta yo entendería que es un poco a lo que yo creo que ha enfocado el artículo para convertirse en estrella en sea el estar yo creo que eso es el barem o el estar que si no es el estar es por poco no yo por ejemplo mira jali barton ha sido el estar yo creo que puede llegar a ese nivel crees que canning am puesto al estar jali barton lo ha sido yo creo que puede llegar al nivel no te estoy permitiendo la pregunta si creo que puede ser el estar está de 23 24 vale pues eso es lo que quería que me respondiera es tu mario también creo que puede ser factible pero de toda la lista que ha sacado 8 a canning am estando sano puede ganar la gran mayoría a ver este llevaría smith estás dura yo metería y el engrin antes antes metal en green me gusta veo más talento y negro y creo que este va a ser muy buen jugador más cabeza en llevar y smith más cabezas y lo más talento en el más talento y el más también hay que tener cabeza para para tener esa faceta de subir al escalón pero no le veo tanto talento yo sé que john ball tenía mucha fe en este tío y creo que puede ser bueno pero tiene un problema yo lo poco he visto más partidos de houston de lo que la gente piensa me ha hecho gracia de equipo porque había mucho talento joven interesante y he visto he visto poco de houston pero he visto más de lo que la gente piensa que la gente ha visto 23 partidos y he visto 8 y de esos 8 el cuadro he visto 6 muy malos de llamar smith los dos únicos buenos que he visto llamar de smith era jugando de pivot porque según estaba lesionado yo creo que donde la mejora funciona esta temporada ha sido de pivot y de pivote estás en entonces también os digo que estamos a un par de vídeos de ya varias me cogiendo kilos y metiendo un par de triples y mates de devolvernos locos es la típica de verano ha hecho muy bien las ha hecho muy bien os voy a cambiar un poco la pregunta a quién pondréis antes que puede explotar como estrella a llevar y smith oa seng un como dice por aquí en el chat a llevar y díaz y yo veo a ser mune me recuerda mucho a sabonis tío y sabón y yo lo considero estrella quién es el sabonis perdón quién es el yo quis de hacendado sabon y tengo unos sabonis de sabonis y semán es el sabonis de hacendado yo me recuerda más a sabonis cayó kits yo quiche es el siguiente nivel pero sabonis yo lo considero estrella entonces yo creo que sí yo veo antes hacen nunca llevar y sigue vale entonces crees que llevar y smith se puede convertir en estrella la siguiente temporada de nba la siguiente no para mí la siguiente la siguiente es jaylen green para mí 100% hombre que la siguiente va a ser como un poco de confección porque es que además vamos a ver el palo de van blitz de brux de cómo se juntan ahí todos yo creo que el año que viene justo va a ser otra otra batidora y otra batida y de todo y que no vas a sacar una un largo claro diríais que no porque esté el artículo esperados para mí no 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 tampoco pero yo creo que va a ser va a ser una estrella pero está está estoy en el chat no que antes ha dicho lo de detroit es bueno lo que dije el año pasado de detroit este año de don houston street así que si quieres ganar dinero apuesta que a que houston va a ser el peor equipo del oeste pues mirad yo os voy a decir una cosa yo creo que sí pero porque creo que igual sí que puede solestar por el hecho igual de que no hay tanta competencia en posiciones interiores y es que antes veas en que ya varie yo personalmente pasamos al siguiente como 5 tiene mucho de conversión en el oeste jaylen williams que fue una de las sorpresas uno de los robos del draft de la temporada pasada en la nba creéis que puede convertirse en estrella la próxima temporada de amor porque hay demasiado talento puede ser también que la ausencia de bueno no comparten posición obviamente pero eso va a tener más protagonismo joven si eso iba a decir que también no es que se beneficiase porque tenga más minutos ante la ausencia suya porque no comparten posición no pero va a tener más que ahora para acabar en los tíos va a acabar mucho más los pocos yo es que creo que así obviamente el primero pero es que hold gremi y y van a tener más importancia que este tío y di ojo y dice habla poco pero la progresión de este año y me ha encantado y va a seguir en aumento como claro entonces diríais que no no yo no yo creo que además no va a dar un paso atrás pero que va a ser mucho más jugador de rol que eso es yo pienso como marcos yo también estoy de acuerdo pasamos al siguiente scotty barnes me gusta mucho scotty barnes es decir al final va a tener que a quien ejercer ese rol de líder en en toronto sí pero sabes qué pasa que veo con vans sobre todo ya no sólo en toronto también en florida le pasó eso que creo que rinde mejor siendo segunda espada que primera hay jugadores así de cdc yo creo que tengo con bars es lo que hicieron en el año pasado que muchos momentos creen que fuese el base y a mí me dolían los riñones de verle va a agachar tanto el culo todo y creo que es un jugador que no tiene que subir el balón otra cosa es que él empieza a crear pero no creo que tenga que tener tanto tiempo en las manos pues este año espérate con el freder de base titular que lo va a subir este hombre yo creo que tienen que cuidar mucho a scotty barnes porque creo que es un jugador muy especial y a mí me gusta mucho me gusta pero a ver qué definimos estrella que sea el estar yo diría que eso sí eso creo que puede hacerlo y liderar siendo el jugador principal eso podría ser considerado súper estrella creo que lo veo más de segunda espada pero en teoría el proyecto de toronto claro claro pero tú también tienes que ir mirando hacia scotty barnes porque es el cuadrado que le vas a pagar le vas a tener el contrato le vas a pagar una pasta así a cam le queda solo un año de contrato entonces tú tienes que ir empezando a regalones a este tío es complicado encima entrenador nuevo que no conocemos nada de él porque asistente en memphis tengo dudas pero voy a decir que sí voy a estar medio obligado a que sea un sino si yo creo que está hasta medio obligado o es lo que se esperan de leer este año y luego cuando terminemos el artículo podemos hacer un repaso rápido de como cada uno si yo creo que en toronto quieren que sea su estrella pero no tienen muy claro cómo utilizarlo por lo que digo el año pasado le dieron mucho uso le dieron mucho balón pero se dieron cuenta que no es esa clase el jugador pasamos al siguiente tyris maxi no le considerabais una estrella ya no pues a mí sí me lo parecía a mí no a mí me parece un buen jugador a desarrollar pero este ya no claro también es que le ha eclipsado todo el tema de jardín y demás si se va a jardín sí si se va a jardín sí claro si se va a jardín y depende de quién vaya sí claro pero gracias a darle galones y sí que perfectamente puede ser una una estrella el año pasado promedió 20,3 puntos 3,5 asistencias tres rebotes 43 por la primera frase es increíble el caso de maxi guarda con las similitudes con la de con el de bull no me gusta más maxi que pull es también 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 pero claro vuelvo a lo mismo para dar un salto se tiene que el jardín que igual que yo creo que es algo que finaliza quiere y le tienes que dejar este espacio que creo que es uno de los pocos recovecos a los que se pueden agarrar los sixes para realmente mejorar sacar algo medianamente potable por jardín y que a maxi se desarrolle y que si estrella consideramos un jugador que si no suele estar los 12 en una franquicia con dos súper estrellas ya es muy difícil sacar una tercera estrella no como tal digamos que un equipo pueda llevar tres solestars al de la misma plantilla es muy difícil entonces claro que depende si quieres que maxi sea una estrella no pueden no puede tener dos tíos tan tan grandes por delante yo creo que también estando en urs que se ha demostrado ser un gran desarrollador si a camban blitz etcétera scott y vans más recientemente yo tendría mucha fe en que es lo que puede hacer con maxi del trabajo que puede hacer con este tipo entonces decimos que si se llama yo sí sí no para mí sí vale yo creo que se va a jardín dirás si se va a bajar de la versión de allí yo creo que incluso quedándose jardín voy a decir un sí por porque creo que nos le va a dar más rola maxi que a jardín o el hecho de que si jardín amasa tanto el balón que no se acaba de sacar el juego sin balón de maxi ahí también lo puedes potenciar no sé vamos con el siguiente 6 don sark antes de que digáis nada a mí este es un jugador que me gusta bastante a mí también tengo dudas a la hora de que pueda ser potencial estrella pero creo que físicamente va muy sobrado y si sabe ser un poquito inteligente y sabe poner el esfuerzo en las partes del juego que lo tiene que hacer me parece que se puede convertir más que una estrella en un jugador en el que la mayor parte de equipos quieren hacerse con él bueno yo este tío para este año voy a decir que creo que es muy pronto todavía le daría un año más pero por otro lado este si ve un caso claro de si se va a lilar es muy posible si no se va a lilar es imposible y estante el momento un poco está la parte de ello y aparte que van a priorizar a henderson este año jugó 80 partidos 22,2 minutos por partido y promedio 10 puntos no como no eso dejamos en 10 tres rebotes 1,2 asistencias medio robo 0,3 tapones y un 36 por ciento en tíos de tres lanzando tres y medio que no está mal ya que decían que no era un tirador yo creo que este tío tiene potencial para ser un reboteador pues tipo lo que ha conseguido ellos har de ese tamaño y ser un jugador muy muy físico y que si se centra en ser un muy buen defensor y coge confianza el resto le va a venir solo muy todo terreno también pero creo que no se va a convertir en estrella el año que viene el año que viene muy difícil y es imposible también en el artículo como que han tirado un poco de estrellas en general cuando debería haberlo enfocado más a la próxima temporada no no el artículo lo dice claro de cara a la temporada 2023-2024 por eso pero han salido ya un par de jugadores a mí a mí ya han salido un par de jugadores aquí que pueden serlo pero no de este año sí no sé si queda alguno más no no pues no metíais a Mobley este año por ejemplo sí yo sí yo sí ¿quién hubierais metido? ¿qué os faltaban? a mí es que se me ha venido Mobley a la cabeza el primero este igual a Giddy eh Giddy antes que Jalen Williams lo meto si has metido a Cunningham pero Jalen ha debutado su primer año sí Franz Wagner Franz Wagner Franz Wagner lo meto sí incluso banquero aunque igual banquero ya es una estrella Franz Wagner sí yo antes que banquero es Franz Wagner porque banquero que se ganan del rookie del año yo lo consigo y el rookie del año es una estrella y va al equipo de Estados Unidos sí Franz Wagner segurísimo vamos Austin Riggs Cam Johnson o Austin Riggs pues igual lo hubiera metido antes que alguno no Cam Johnson yo a Austin Riggs a Austin Riggs le metías más que algunos yo lo he dicho un poco yo cachondeo porque por el hecho de que antes que Poole lo meto antes que Poole lo meto sí porque además es más progresión al igual que Maxi no le pongo como una estrella teniendo a NVIDIA Harden delante con los dos que tiene delante Riggs tampoco lo metía para un para una estrella ¿sabes? también habría que haber analizado una cosa y es las renovaciones que ha habido este año como por ejemplo la de Riggs para ver que un jugador ya pueda pasar a ese rol de estrella porque igual es que aunque tú no lo pienses por el hecho del talento que pueda tener o lo que pueda abordar que el contrato le haga luego le exija ser una estrella igual no sea una estrella pero sí tiene un papel más importante y más estadística Josh Green en Dallas Benedict Maturin es al que meto también podría ser sí lo decía por aquí también y linchas sí justo lo han dicho sí claro pues bueno Jaden Ivey es que has metido a Keith claro claro has metido a Canningham pues bueno ahí tenéis el artículo que está sacado de NBA.com está escrito por Juan Estevez así que las quejas al señor correspondientes al señor Estevez eso es vamos a empezar oh mira decían por aquí Jalen Durel lo decía One for All es un juego que también puede mejorar me gusta me gusta esta opción o Rubio Gobert lanzando triples vamos a empezar con el juego aunque igual metemos una intro Zion Williamson de estrella así vamos a meter una intro así que el podcast creo que va a ser largo así dejamos un poquito de espacio así que venga va dentro intro comenzamos con la segunda parte del podcast comenzamos con la segunda parte del episodio vamos a ir con un pequeño juego creo que todo el mundo más o menos sabe cómo funciona os doy tres nombres de jugadores creo que más o menos pueden estar asociados por la misma posición hay alguno que no pero todos tienen un sentido aunque sea de por edad de potencial o porque se han asociado o por posición y el juego consiste en de esos tres nombres un jugador lo tendréis que poner como titular el otro iría al banquillo y el que queda lo tendríais que traspasar la idea es que sean jugadores parejos para que haya que mojarse un poquito todo claro en el chat también podéis jugar y la gente que nos esté escuchando a través del podcast pues nos puede criticar eso es puede criticar no puede debe criticar es lo que les gusta aquí queremos que nos critiquen ya ve la línea caliente del domingo pero como que has cortado a Jelen Brown si está Jelen Brown y Tatum pues Jelen Brown está en uno yo ya me estoy estoy escuchando cierto acento de pero como cortan a Jelen Brown dominicano te esperamos en los Washington Highs eh Darwin ahí ahí venga va fuera coñas los tres primeros tengo seis vale seis seis tríos voy con el primero venga va titular banquillo y traspaso y vamos a ir por orden para que todo el mundo se entere vale primer trío Trey Young Jalen Branson y Kate Cunningham ah no está Fox venía Fox ah vale Trey Young Jalen Branson y Kate Cunningham lo podéis enfocar venga vale como rendimiento actual yo lo tengo yo lo tengo yo tengo un enfoque va lo voy a decir como si fuera para vuestra franquicia para vuestro equipo ahora vale para vuestro equipo ahora ahí contáis rendimiento actual potencial futuro cada uno va a lo que quiera porque esto es algo muy personal vuelvo a repetir Trey Young Jalen Branson y Kate Cunningham os voy a preguntar uno a uno ¿cuál sería vuestro titular? ya la primera vez más matado Oscar ¿quieres que vayamos en ese estilo? de titular primero luego me decís uno y uno no digo los tres vale no no uno y uno titular Marcos vale yo voy a enfocar mis mis en cuanto al presente en cuanto al presente yo paso de potenciales y cosas yo quiero ganar un anillo el que me ha demostrado que puede llegar más lejos con su equipo es Trey Young es el primero con el que me quedo si queréis contar potencial porque también puede ser que llega tu franquicia para decir la lógica claro yo vuelvo a lo mismo es un jugador que también llega tu franquicia y que vale tú también quieres rendimiento individual pero también estás buscando un poco de potencial mi titular es Trey Young cada GM es como es eso es vale para Marcos el titular es Trey Young Sergio los que escucháis en podcast está es que prefiero decirlo seguido no 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 vamos así Trey Young titular también Trey Young titular me has decepcionado un poco finales de conferencia David o sea ya está banquillo aquí es el problema yo yo banquillo por siguiendo la dinámica de de mi de mi staff me quedaría obviamente con Gillen Branson porque puede que llegue también lejos claro esta me va a doer mucho pero tengo que ser fiel a mis principios Keith Cunningham suplente y te uff chaval estás queriendo decirme que vas a cortar a Gillen Branson es el más viejo es el más mayor de los tres igual me voy a flipar con Cunningham ya pero es el más mayor voy a fliparme con Keith Cunningham un poco pero veo calibre MVP en este tío entonces prefiero tener a un tío como Trey Young que me ha llegado a unas finales y poco a poco evolucionar a Cunningham que en un futuro le quite la titularidad es que yo a Cunningham le veo potencial MVP lo digo totalmente en serio igual me estoy flipando mucho me estoy echando un buen porro pero veo veo que Cunningham un potencial muy muy grande bien desarrollado lo digo totalmente en serio entonces tú Marcos cortas a Keith Cunningham 57 audios va a ver este me la pela tú cortas a Keith Cunningham no Marcos yo corto a Keith Cunningham sí sí obviamente voy con Trey Young y con Gillen Branson a por mi anillo ya vale yo pongo de titular a Trey Young de suplente a Gillen Branson y dudo si poner de titular a Gillen Branson lo dudo bastante pero no me olvido de la clase de jugador que es Trey Young y corto clasicamente a Keith Cunningham pero vamos no tengo ningún tipo de duda está el tipo de rectificar no no yo confío mucho en Keith Cunningham ya no está grabado yo confío mucho en Keith Cunningham vale ahora se me lesiona para siempre a los Only Vistons y me cago en todo recapitulamos Sergio pone de titular bueno los tres ponemos de titular a Trey Young sí de suplente Marcos y yo ponemos a Gillen Branson de suplente pone Sergio a Keith Cunningham y Marcos y yo cortamos a Keith Cunningham y Sergio a Gillen Branson para que luego le digáis que es fanático Oscar tú que sabes todos los jugadores que tienes ahí preparados crees que va a haber alguno en los que ninguno de los tres coincidamos en las posiciones sí 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 va a haber alguno que van a arruinar los tres en todos lados yo creo que sí porque hay jugadores voy con la siguiente una pregunta antes de eso va a haber gritos y enfados en uno de los tres he de decir que hoy estoy muy zen así que por mi parte bueno no sé que más probable que se enfade soy yo así que no lo jures vamos con el segundo trío ¿vale? os digo los nombres los asimiláis y luego os pregunto por cada categoría ¿vale? venga va Tyrese Halliburton de Aaron Fox ya sé por dónde y espera cuál es el tercero Scoot Henderson Tyrese Halliburton de Aaron Fox y Scoot Henderson ¿te parece fácil? sí ya tengo hecha Scoot Henderson aquí se han escuchado muchas cosas ¿eh? sí pero bueno yo voy a decir las mías vale titular Fox Marcos yo creo que aquí no vas a coincidir es que claro si sigo mis principios de la tirada anterior cuando llegue cuando llegue cuando llegue Halliburton y escucha playoff me dices ¿vale? puedes cambiar tus principios en estos y al día siguiente son otros yo también me quedo con Fox que chantao iba a decir Halliburton y no ha querido no he dudado mucho pero siguiendo con eso yo me quedo con Fox si quiero ir a por un anillo en playoff quiero a gente curtida ¿suplente? ¿y tú qué Oscar? yo voy al final yo voy al final Halliburton ¿tú también Marcos? y cortáis los dos Scoot Henderson no le he visto jugar a la rookie del año además lo comparas con dos tíos muy consagrados y que son top de su claro pero he querido meter ahí un poco el picante de un jugador que de a ver si picamos ¿no? con un Shaolin vale igual John Ball aquí os haría duras declaraciones John Ball pondría Fox de titular que lo pone top 3 bases tío o sea ya está no pero igual te pondría a Scoot Henderson puede ser puede ser puede ser que lo haga pero yo no pues que Jaliburton me ha demostrado muchísimo en Indiana tío para ayudar a un equipo ya no sé hemos coincidido pues yo coincido con vosotros también coincido con vosotros tú tampoco te la juegas con el scurge sí no ve porque no lo he visto y ya está The Street tampoco y lo he dicho Jaliburton me parece un muy buen jugador pero de Aaron Fox el año pasado fue élite absoluta de la liga o sea fue el jugador más clutch de la NBA recordarlo sí sí claro mejor es playoff que Jimmy Butler Javi no eso no no sabes que no Sergio sabes que eso es mentira o sea corta eso corta eso no cortes la yo lo mantengo que Iker sé que está de mi barco y John Ball también Dios recapitulo titular de Aaron Fox suplente Tyrus Haley Barton cortado Scoot Henderson sin tensión con este juego de las narices sabes que en cualquier momento va a soltar el fuego a ver vamos con el tercer trío hay seis vale vamos con el tercero Anthony Edwards bien Seijil Gus Alexander bien y Donovan Mitchell lo tengo claro no lo tengo claro tengo claro el titular tengo claro el titular lo voy a repetir Anthony Edwards Seijil Gus Alexander y Donovan Mitchell venga yo voy a soltar aquí ya aquí sí que no vamos a coincidir tengo el titular claro creo que el titular sí lo vamos a coincidir bueno creo que Oscar no tío no Oscar no Oscar sé quién va a decir Oscar es un poco pájaro y creo que va a ser el que voy a cortar yo de hecho yo también bueno a ver ¿quién ponéis de titular? Shai pues yo no eh Edward ¿a quién pones? pone a Edwards yo a Donovan yo a Donovan no Oscar va a poner a Donovan seguro luego lo veremos Shai titular Shai titular yo a Donovan vale suplente Edwards yo joder yo también corto a Edwards aquí le voy a soltar yo a Edwards tío ¿a cortas a Shai? qué cabrón sí sí lo voy a cortar lo voy a cortar esto no me lo esperaba corto a Shai tío ¿quién de los dos no te esperabas? el mío el de o sea recapitula Sergio Shai titular Edwards suplente corto a Donovan Mitchell Marcos Donovan Mitchell siempre en mi carro Anthony Edwards con el 5 va a ser uno de los futuros de la NBA y 6 se va a quedar en ese estilo Bradley Bill de que va a tener muchos puntos al menos este ha sido primer quinteto Bradley Bill nunca llega a ello vale vale no pero me refiero en cuanto anotador de que va a ser un anotador que no va a dar el sesalto a que tu equipo aspire a más y eso seguramente puede que sí yo pongo primero a Donovan Mitchell como lo sabía como lo sabía yo pongo primero a Donovan Mitchell por muy poco porque tengo dudas con 6 pero lo siento es que Donovan Mitchell me gusta más y Donovan Mitchell me ha demostrado en playoff 6 de momento no me ha demostrado nada en playoff a eso voy 6 suplente y en cerro de darlo no hemos coincidido hemos coincidido ninguno 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 bueno si en total si cada uno hemos puesto un titular eso es eso es no Donovan Mitchell hemos coincidido tú y yo es verdad que te has hecho vale entonces recapitula Sergio Shai titular Eduard suplente corto a Donovan Mitchell Marcos yo Donovan Mitchell titular suplente Antonio Edwards y corto a 6 para mi titular Donovan Mitchell después de la discusión que te he con Javi no podrían ponerlo de otra forma después suplente 6 creo que 6 puede ser mejor que Donovan Mitchell pero por lo que me ha demostrado de momento es que Donovan Mitchell parece uno de los jugadores más infravalorados de la NBA y corto a Edwards y quiero no tengo tanto hype yo con Anthony Edwards yo sí tío y dicen por el chat que por esa lógica tiene que ser 6 cortado Anthony Edwards ha demostrado este año en playoff llevar una banda como Oklahoma a play in a mí me parece para hostia a mí no se te ha jugado con la con la más fea también bueno un tío que tiene tres veces defensor del año un tío que para muchos es después de en bicis a Bonnie digo de en bicis a Bonnie de en bicis Jokic el mejor pivo de la liga como es Towns y el que se jugaba el que se jugaba los balones era Anthony Edwards Strix Strix es de mi barco Strix es de los míos pues venga va mi opinión de todo por ahí eso es lo bonito también son tres jugadores de un nivelón y que más o menos más o menos están en edades parecidas en este juego de momento los que ha sacado Oscar es que el cortado puede ser muy muy bueno también o sea claro el último ya es de locura el que se va a quedar cortado pero bueno vale vamos con el cuarto hemos llegado a la mitad ¿vale? cuarto trío Jalen Brown este igual el tercero el tercero es demasiado sencillo estoy pensando en cambiarlo igual lo cambio estás a tiempo a ver tic tac si lo puedo cambiar déjalo para más atrás y coge otro si no o sí déjalo para el último así Darwin escucha hasta el final y nos puede insultar mejor claro cuando pongamos habrá un cortado esto Jalen Brown Jason Tatum o Derrick White no venga os lo suelto vean no venga pensate uno no os lo suelto tal y como lo he hecho es que aquí es que es fácil estará para vosotros bueno venga lo suelto nunca digas este agua no beberé Jalen Brown Mikael Bridges y Scotty Barnes para mí es fácil es el titular bueno vale titular a ver Jalen Brown vale sí yo también 100% y nada que ver tiene el contrato me parece el mejor jugador de los tres no no yo no estaba hablando de contrato ahora mismo claro 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 pero me parece el mejor ¿Lente entonces Mikael Bridges? no lo sé ah amigo ahí está es que no lo sé es que tengo que dudar un poco vale bastante de hecho es que no sé escucha hace unos meses 26 años tiene Mikael Bridges es que la edad es que Scotty Barnes su año rookie es que tiene solo 20 o 21 Scotty Barnes puede ser un pepino jugador es que es esa tengo dudas puede serlo vale que Mikael Bridges no veo más allá lo que es o sea creo decir yo no creo que el potencial de máximo de Mikael Bridges es lo que acabamos de ver en febrero es una primera espada eso en febrero metíais cuatro primeras rondas por Mikael Bridges para que se fuera a Memphis metéis cuatro primeras rondas a día de hoy coño en julio del año en julio del año pasado no querían intercambiar a Durán por Scotty Barnes eh cuidado estamos hablando de Kevin Durán hostia puta tío voy a decir Scotty Barnes suplente voy a decir Scotty Barnes me cargo a Mikael yo me quedo Scotty Barnes suplente Scotty Barnes suplente sí sí yo no me cargo a Mikael Bridges me cargo a Mikael Mikael Bridges este año puede ser all-star y Scotty Barnes hemos tenido bastantes dudas de si va a llegar a ser all-star este año sí pero ya tengo mi all-star que es Jalen Brown ya tengo mi all-star que es Jalen Brown es depende de cómo me gusta mirar también me gusta tener un equipo presente y algo de futuro también vale pues venga Sergio recapitula Jalen Brown titular obviamente suplente Scotty Barnes y tercero Mikael corto a Mikael aunque me duela Marcos yo Jalen Brown Mikael Bridges Scotty Barnes pues yo coincido con Marcos es así no estamos preparados para el año que viene el Jalen Brown yo coincido con Marcos pero si fuese un equipo un poco más de cara a futuro sí que escogería Scotty Barnes pues es que también además es lo que dicen en el chat lo voy a cambiar lo voy a cambiar Jalen Brown Scotty Barnes y Mikael Bridges soy bajarte del carro en el último momento no pero porque yo aquí desde mi punto de vista también lo hago un poquito viendo el potencial si fuese para ganar mañana escogería a Mikael Bridges es que para qué quiero tener a Mikael Bridges si tengo un Mikael Bridges mejorado como Jalen Brown también lo pienso por ahí pero Scotty Barnes también tienes dudas de cómo va o sea de si le van a dar más balones si le va a ir bien eso es en mi estilo de juego yo no tengo dudas que como jugador creo que va a ser el mejor jugador en el futuro Scotty Barnes que Mikael Bridges ¿más completo? sí más completo seguro completo no sé qué decirte joder tío a mí ahora Mikael Bridges me parece uno de los jugadores más equilibrados defensa sí, sí, lo es pero es que Scotty Barnes le saca kilos centímetros es un 2-0-8 que juega de base me parece que es más generador que puede ser más generador también más físico siendo Mikael Bridges un jugador físico pero vale venga vamos con la siguiente hostia la decías la 4 bueno tengo dudas de quién ponerte es que lo de Scotty Barnes no sabía no sabía cómo lo ibais interpretar venga va voy con la siguiente lauri Markkanen Jabari Smith y Paolo Banquero wow esta es buena fácil muy fácil para mí vale pues empieza con tu titular vuelvo a repetir las dos son muy ventajistas fácil fácil el cortado que ahora estoy teniendo dudas entre el titular y el suplente Javi Markkanen Jabari Smith y Paolo Banquero titular Sergio Banquero Marcos yo también aquí yo voy sin ningún tipo de duda además Paolo Banquero también venga eh suplente Markkanen va tío pues ya la voy a tirar de potencial y me voy a quedar con Jabari Smith voy a tirar por Jabari Smith por cambiar y porque quiero potencial para mi equipo y yo estoy en el carro de Jabari este año va a ser el líder de los tejanos pues yo digo suplente Markkanen y yo corto a Jabari yo corto a Jabari también y Marcos corta a Markkanen dentro de un barco de auténticos locos y pistoleros y macarras va a ser Jabari Smith de ese líder y va a ser mi suplente top de Banker sabes el problema que tengo yo con Jabari Smith que me parece que no soy el único que ha cortado a Lauri sí me parece que puede ser bastante mejor jugador Jabari Smith pero tengo muchas dudas de cómo se va a desarrollar yo igual yo igual y que la temporada Rocky me ha decepcionado y lo que he dicho antes en la primera parte del podcast que donde mejor le he visto es de pivot y con Shen Gun va a jugar poco de pivot vale y si os pongo en un juego de fantasía hipótesis en el cual en esa situación en la que se encontró Markkanen de ir a Utah y tener todo ese solar para él y ser el líder le hubiera pasado Jabari Smith bueno hubiera llegado a ese mismo techo que ha llegado Markkanen este año no sé si me he explicado bien sí sí yo creo que a ver yo estoy seguro de que si el que hubiera llegado a Utah hubiera sido Jabari Smith lo hubiera hecho mucho mejor porque Hardy se llama el entrenador Will Hardy sí Will Hardy creo este año me ha demostrado ser un gran entrenador cosa que el que estaba en Houston no esa zona y eso y que no tiene no tiene bueno tiene a Kessler pero no es tan no tiene el mismo estilo de juego que Sengun no hay dos locos afuera como Jalen Green y Kevin Porter sí hubiera tenido más más tiros seguro 100% y es que este año con los dos que se han venido en la agencia libre pues le va a joder pero bueno tiramos de potencial y ese tío le cambia su equipo y cambia el panorama vale he sacado una más mejor tenía aquí tenía aquí uno tenía aquí uno pero lo he modificado vale la última ya es de jugadores muy consagrados vale entonces ahora dejamos para el final a ver esta yo creo que esta puede volar la cabeza vale antes de en la última me dejas adivinar que jugadores son antes de pero primero vamos con esta si no eso vale esta me parece que es difícil lo digo de verdad bien lo digo de verdad Bama de Bayo Evan Mobley y Víctor Wemba Yamba Bama de Bayo Mobley Wemba Yamba te repito Bama de Bayo Evan Mobley y Víctor Wemba Yamba lo tengo claro yo no y voy a decir porque a mi me parece difícil evidentemente lo fácil sería decir aquí Wemba Yamba futuro potencial pero pero Wemba Yamba tiene todo el potencial que queramos pero hay un factor incógnita que no sabemos por lesiones y por rendimiento que no sabemos lo que puede ser aunque sería lo lógico decir Wemba Yamba además yo es el que sabes que te va a rendir aunque igual sea el que menos techo tiene pero sabes lo que te da dos finales de NBA y Mobley Mobley ya te ha demostrado que puede ser un jugador élite en la liga élite en la liga y que es que a mi Mobley me encanta por eso lo digo es muy difícil es muy esta te ha sacado el rabo con esa es jodida a mi esta me parece complicada lo puedes interpretar de varias formas ¿sabes lo que voy a saco en claro de aquí? que a mi nos va a matar a mi nos va a matar vale vale a ver vamos a intentar razonar entonces de los tres tíos ¿cuántos años tiene la de Bayo? 28 26 va a tener 28 26 es que sigue siendo joven es que a de Bayo seguramente no ha alcanzado al Suprem tengo claro el titular tengo claro el titular venga pues titular a de Bayo es que es lo fácil titular a de Bayo dos finales pero en las primeras finales no jugó ¿no? que no jugó no era la que se lesionó con Lakers sí pero los dos primeros los dos primeros los jugó ah vale estaba pensando estaba pensando en eso digo se perdió algo de todo pero si se perdió dos vale a ver y linchas como se dice Wenbanjama 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 me da absolutamente igual Wenbi para los amigos chumba chamba chumba chamba ahora viene la jodida tío vale Marcos ¿tú quién pones de titular? ah eh joder tío el puto Javi me va a matar tienes una camiseta de Valdel al fondo ahora que lo veas claro tío y tienes puesta la de Wenbanjama o sea tengo la de Wenbanjama y es que no tenía pensado poner ni a uno ni a otro Wenbanjama si iba a poner a Moble titular pues hazlo es que tío ese tío a mí me encanta lo que pasa es que claro a de Bayo ya llegaba a sus dos finales y y Moble tampoco tiene una oportunidad de tener un equipo como ha tenido a de Bayo de llegar a unas finales tío ya gracias a ti Marcos ya ha decidido mi suplente bueno quien pones de titular venga Marcos que luego queda otra venga yo a yo a Moble titular de Moble yo pongo de titular estáis locos Wenbanjama vamos 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 oh my god es que lo tienes que poner escucha que estamos estamos vendiendo todo el día en 2019 todos hubiéramos puesto acción de titular y mira como ha acabado seguro yo solo por el potencial que le he visto a nivel defensivo ni de coña ni de coña a este nivel no si estás sano suplente Sergio Marcos me ha hecho decidirme con lo de Mobley que no tenía equipo a mi me parece que Kavs ha tenido un equipazo y la pecheada que hace Mobley contra los Knicks hace que Wenbanjama sea mi suplente corta Mobley o sea pones de suplente a a Víctor Wenbanjama y cortas el Mobley correcto tú Marcos yo también corta Adebayo no Marcos yo creo que tiene más potencial obviamente Wenbanjama que Adebayo Adebayo no creo que ya más que lo que ha demostrado y es que yo no veo que más puede darte ese no sé entonces me quedo yo también con no voy a cortar a Wenbanjama con todo lo que puede suponer ese hombre entonces cortas Adebayo yo pongo de suplente es que es duro es que es duro esta es la más difícil para mi si si sin ninguna duda vamos no lo sé pongo de suplente a Mobley y corta Adebayo vamos ahí y me duele me duele mucho a mí también pero creo 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 mucho en Mobley Javi en la línea caliente que envíes a estos dos a mí nada que he puesto a Adebayo titular pero escucha has dicho la pechada de Mobley vale Adebayo las finales que se marca son buenas pero la serie de antes o sea una serie coño Adebayo ha llegado a los finales Mobley pechéo en primera ronda ante Randel lesionado bueno claro vale pero eso que tampoco ha sido o sea ha sido mucho más de Butler que el avanzar el Adebayo Adebayo lo mejor que vi fueron las finales yo es que aquí estoy pensando un poco también en en más en potencia es que Mobley me gusta mucho Adebayo me gusta mucho también pero no creo que Adebayo tenga un techo mucho mayor respecto al que vemos ahora y Mobley sí que creo que incluso puede jugar de pivot pero bueno a ver cada uno analiza sus selecciones por algo obviamente yo también y esta me duele me duele mucho yo quiero tener algo sólido y Mobley Wenbanjama no me parecen tan sólidos pero creo que Wenbanjama tiene más potencial por eso me queda si tuviera que jugar mañana unos playoff me quedo buena Adebayo de estos tres sin ningún tipo de duda pero entiendo que el potencial de Wenbanjama es infinito mira ese comentario que al final One for all y yo hemos coincidido en varios es el que mejor a ver si va a ser tu cuenta Kativipi Kativipi One for all yo estoy aquí cuando estoy mirando para abajo vale voy con el último déjame adivinarlos Lebron Durán Kawai no he ido por otro lado era buena esa era buena podemos hacer esa como bonus track os voy a decir primero la mía venga Devin Booker empezamos fuerte Jason Taitun ya sería la que he visto en Twitter y Donchich pues esta no la había visto yo se la había Gaitan en Twitter el otro día pues esta no la había visto en ningún lado igual está su gestión yo la tengo clarísima Devin Booker me quedo con Luca Donchich sin ninguna duda Jason Taitun y Luca Donchich Luca Donchich me parece un talento que no vamos a ver en los próximos años para mí Devin Booker ahora mismo Devin Booker Marcos yo Luca Donchich vamos por Dios Luca Donchich yo ahora mismo Devin Booker suplente tú te quedas antes para tu equipo Devin Booker antes que Devin Booker te dan para el que mañana puede que Donchich siga en el equipo claro al que vas a dar minutos y protagonismo es a no es tu MacGui que es titular voy a hacer un voy a hacer bueno lo dije en jugadores más infravalorados para mí Devin Booker ahora mismo es el mejor jugador americano de la actual NBA entonces no es americano suplente Sergio Luca Donchich Luca Donchich Marcos lo siento Darwin yo lo tengo claro yo lo tengo muy claro yo no tanto yo no tanto me quedo con me quedo con Devin Booker para mí el suplente es que es solamente Jason Taitun es que he dudado muchísimo era un 51-49 entonces yo corto a Booker yo me cargo a Taitun vosotros dos cortáis a Taitun esperamos que yo perfectamente me voy a tocar también o sea lo he tenido en 51-49 a ver está muy difícil ¿quién ha demostrado más en su carrera en NBA? Devin Booker o Jason Taitun vamos a jugar a unas finales ¿y cuántos players ha jugado cada uno? ¿y cuántas finales de conferencia? Jason Taitun en su carrera en general ha tenido un mejor equipo que Devin Booker en las que llevan a suya pero a Devin Booker en cuanto le han traído un buen base un pivot decente y buenos complementos a Marantan en las finales y las perdió contra los Bags de Togumbo ¿y este año qué ha hecho? esta llanta ha quedado ante el mejor equipo de la liga también ¿no es lo mismo que era ante los Nuggets de si se acabase la NB ahora? ¿quién hubiese tenido mejor carrera? ¿Taitun o Booker? hombre por esto pero que es que no es solo eso vale pero yo te pregunto si se acabase la NB ahora ¿quién hubiese tenido mejor carrera? hombre la lógica te dice Taitun y también te dice la lógica que Booker antes que Donchich vale ¿quién ha sido mejor jugador si se acabase la NB ahora? ¿Taitun o Booker? es que Booker ha sido más anotador que otra cosa es que me parece un poco pregunta trampa ¿estáis obviando que es de Rekke One for All? ¿la defensa que le hizo Taitun a Kevin Durant el año pasado en los playoffs? eso es lo que iba eso es donde iba a ir tío que Taitun al final puede defenderte de cualquier jugador y Devin Booker no Taitun me parece elite ya pero para mí Taitun de esos tres en los momentos finales por mucho que Iker sea narrativa feliz y que sí que es verdad que algunos partidos en los momentos finales Taitun aparece y da el paso no es regular en los momentos finales no estoy diciendo que peche siempre porque no pechea siempre ni mucho menos pero no es regular a mí este me ha parecido y me parece más regular Booker y Donchich a mí este me ha parecido mucho más igualado que el de los pibos de antes incluso este es el más difícil sin duda pero yo lo tenía yo lo tenía claro porque lo hizo Gaitan el otro día y estuve pensando otro día y se me quedó la respuesta que da hoy pero tampoco es para debatir aquí que cada uno tiene el suyo Sergio repite el tuyo Devin Booker titular Luca Donchich suplente si estoy por cambiar y meter a Donchich de titular y Booker suplente tengo muchas dudas de momento lo voy a mantener así Devin Booker titular Luca Donchich suplente y me cargo a Titum Marcos yo soy un perro y me voy a cambiar de barco no me muevo de Donchich y me han es que me han convencido que es mejor jugador más completo de Titum me ha convencido pero más completo no significa ser el mejor claro pero ya y a Lebron y Jordan vale entonces antes has dicho que te quedas antes con Jalen Brown que con no que para que querías a Michael Bridges no sé quién era tío si para que quiera a Michael Bridges si tengo a Jalen Brown teniendo a Jalen Brown claro si tengo si porque es Michael Bridges es el mejor para que quiera a Devin Booker teniendo a Luca Donchich quiero un tío más alto y que defienda entonces prefiero tener a Tatum que me pueda aportar los mismos puntos que Donchich ese argumento pero creo que hay uy que me una pipa perdón es que estoy levantándose y me ha hecho gracia creo que hay más diferencia entre Booker y Donchich en estilo de juego que en cuanto a Jalen Brown y Michael Bridges que Donchich me va a dar el jugador todo el tío ese no le puedo poner de suplente en ningún equipo que yo voy a ayudar siempre bueno no voy a decirlo pero no voy a decir para mí clasicamente Donchich titular suplente Tatum y corto a Devin Booker os voy a decir la que no os ha dicho antes Streets muy rápidamente Julio Randell Sabon y Jaren Jackson yo lo tengo muy claro yo lo tengo muy claro es clarísimo no la tengo clarísima 100% lo decimos rápido rápido Sabon y Jaren Jackson corto a Randell igual yo también me parece muy clara no queréis hacer la de Ebro habrá mucha gente habrá mucha gente que os diga que Jaren Jackson titular sí seguro John Bollet primero por potencial pero por defensa por defensa porque es el único que defiende los tres sí pero yo conté también el tema de lesiones de Jaren Jackson que es un jugador que también es muy impulsivo para las faltas y a mí Sabonis me gusta mucho está bien tirada de Streets tengo dos cosas una es que no hayamos metido a este man en ninguna podría haber colado en alguna y la de Lebrón Durán y Kawai podemos crear bastantes comentarios también bastante pero que es ahora de nivel de ahora de nivel de ahora claro es que depende como lo quieras ver porque el de Lebrón Durán y Kawai yo lo tengo claro ¿quién estuvo mejor el año pasado en cuanto a nivel? de esos tres Lebrón bueno Kawai es que Kawai sano el año pasado fue el mejor pero es que no estuvo sano pero es que no estuvo sano el que mejor es tú el que más regular fue y el que mejor nivel de un Peugeot podemos hablar en un momento o sea en general porque yo creo que uno no hay duda pero quiero escuchar al otro no pero en general de su historia ¿te refieres? en general de su historia o no tomar como referencia solamente el último año sino yo que sé los últimos cinco, seis, diez los que quieras no toda la carrera porque tampoco puedes comparar carreras ¿no? pero no sé claro es que el último el último año y si te cambio un Giannis Jokis en Viz en Viz cortado tengo claro el cortado pero el titular y suplente no ¿eh? Giannis Giannis titular Giannis titular que las finales que Jokis ya tío es que el Jokis es un jugo yo también te diría Giannis titular y Jokis suplente pero para mí hay más debate de lo que se piensa por cierto la de antes es Echadurán ¿tú la has echadurán? no hablo de la última temporada pero yo como jugador me quedo antes con Kauai que con Durán Durán no me ganó ni yo solo Kauai sí yo te puedo comprender yo te puedo comprender bastante y lo estuvimos hablando el otro día y estábamos de acuerdo en eso joder macho va a depender mucho el hecho de que Kauai se vaya a Toronto y tiene o sea no es un solar obviamente no es un solar tiene un buen equipo pero él lo ganó y Durán ha necesitado irse con aquellos para ganar luego por ahí tiene también equipazos y no lo ha hecho no sé bueno chicos estamos hablando por aquí que llevamos una hora una hora y cuarto más la media hora que iba antes yo de directo llevamos casi dos horas y si no se nos va a alargar mucho el programa así que nada este es el último que estará aquí en vivo así que nada os deseo a todos felices vacaciones lo he dicho siguen los podcasts vais a tener un podcast diario excepto los lunes siguen los directos pero ahora van a ser solo miércoles y domingo y ya cuando vuelva yo de vacaciones el 25 mundial estar muy atentos a la entrevista que tenemos en exclusiva el lunes con un entrenador asistente de un equipo de división uno de NCA estar muy atentos los días 10 y 11 de agosto porque vamos a traer entrevistas en exclusivas con jugadores de el team USA y de la NBA estar muy atentos a a podcast a nuestras redes sociales en TikTok en Instagram en Youtube y también a los directos y nada chicos que os deseo felices vacaciones gracias a toda la gente que ha estado por aquí e interactuado con nosotros en el chat a Streets a One for All quien más está por aquí y Linchas es que son los que más han participado así que nada chicos muchas gracias a todos Johnny Locke que también ha estado que nos ha escrito al principio y les escucho en diferido que a las 3 menos cuarto toca levantarse a currar buenas noches pues un saludo para ti un saludo para ti suerte en el curro Johnny Locke un saludo si queréis seguir en directo creo que están los amiguetes de No Club España que vuelven por ahora así que no los podemos hacer right pero pasaros al directo que creo que está por ahí Barky así que imagino que está un ratito más así que nada una cosita antes de irnos me gustaría hacer este juego con históricos algún día lo haremos lo haremos da de sí da de sí que da de sí da mucho da mucho juego da mucho yoga pues nada Marcos un saludo igualmente chicos que paséis unas muy buenas semanas y recargued pilas que ya a la que vuelvas ya casi empieza otra vez todo el tren eso es y disfrutamos de tus vacaciones que te la has ganado vamos más que ninguno seguro un saludo Sergio ya nos veremos eso es y me despido de todos vosotros un saludo a todos chicos cuidaros mucho y nos vemos chao chao un saludo a todos los os que no hay la verdad pero vamos a ver Gracias por ver el video.